Es el aductor de Domínguez, el problema. Sí, no va más Domínguez, señores. Había trabajado diferenciado en la semana, ¿verdad? Sí, pero no por esa razón. No, no, no. Esto es otra cosa. No por eso, exactamente. Muy bien. La viene manejando la crema. El cambio de frente buscando la posibilidad de Diego Armando Montiel. ¿Visteis? Correntino Montiel, el que salió para marcar y para tocar esa pelota, es Elías Gómez. Un lateral que va a corresponder a Atlético de Rafaela. Irá Musto al medio. Musto es la primera vez que arranca como salero central. La había jugado en cancha de boca cuando lo echaron a Cebedo. Un rato ahí, 70 minutos en la saga central, pero nunca había arrancado. Bueno, ahí está. La bronca de Neri Domínguez. Afuera el 23 entonces. Y adentro, camiseta 24, Tomás Berra. Hacía 26 partidos que unió al banco Berra. Pero un partido en Mendoza, en febrero. Bien. Impensada situación para Rosario Central, que antes de los 6 minutos se queda sin uno de sus futbolistas. En la mitad de la cancha y tiene que hacer además un cambio estratégico, ¿no? Sí, o sea, volver al equipo a lo que imaginábamos que podía ser, en base a lo que había trabajado Ruso en la semana. A Musto lo quería probar ahí, pensando en la Copa Argentina, para darle más solidez atrás. La imagen de la impotencia y del dolor de Neri Domínguez, ese buen volante central que tiene el equipo canalla. Gracias.